¿Qué es la luchadora de los maestros de los maestros de los maestros? ¿Qué es la lucha libre para los maestros de los maestros? ¿Qué es la lucha libre para los maestros de los maestros de los maestros? ¿Qué es la lucha libre para los maestros de los maestros de los maestros de los maestros de los maestros? ¿Qué es la lucha libre para los maestros de los maestros? ¿Qué es la lucha libre para los maestros de los maestros de los maestros? ¿Qué es la lucha libre para los maestros de los maestros de los maestros? ¿Qué es la lucha libre para los maestros de los maestros de los maestros? ¿Qué es la lucha libre para los maestros de los maestros de los maestros de los maestros? pues bueno, ya no está con nosotros, pero no sé, o sea, aunque ha cambiado, no siento que se ha devaluado, simplemente ha cambiado. ¿Ves que que nosotros sí se nos identificó por un ramo que se llama, este, exóticos? En las mujeres no hay ninguna, no las clasifican por eso, las mujeres son mujeres porque aparte menos cantidad de mujeres y luego dividirlas entre minis o no sé cómo llamarles en ese caso, exóticas o no sé. No, yo creo que las mujeres es más parejo, que ya su sexualidad es de ellas. Y si quieren revelar bien y si no, pues también es muy respetable, ¿no? Pero no creo que haya necesidad de que las mujeres hagan un ramo más como para exóticos. Pues nada, es una oportunidad de conocerme, de que como hace poco que fui a Puebla, la gente esperaba a un exótico que diera beso y cosas. Y como les dije, yo no soy un exótico, este, pues tal vez la gente dirá, soy puto y lo que quiera, pero soy un puto con huevos. No voy a, no voy a dar besos ni hacerme un chistoso, yo voy a luchar. No, no va conmigo, yo prefiero más, este, luchar. No importa, o sea, si así me arrastre ni termine yo el mal, pero que digan que no fui a hacerme chistoso.